Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whiskeys ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza de ser humano como tú Y en tu presencia descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin perdura A ti que aún puedes reír Tan solo vengo a pedirte un pequeño favor Que me des un minuto de tu tiempo mejor Para darte lo mío en mi mejor canción Yo traigo la verdad en mi palabra Vengo a decirte de un niño sin abrigo Vengo a decirte que hay inviernos que nos muerden De la falta de un amigo Vengo a decirte que hay luces que nos hieren Que existen noches sin whiskeys ni placeres Vengo a decirte que está cerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjame cantar Tengo vergüenza De ser humano como tú Y en tu presencia Descubrirme a mí mismo en tu figura Que poca cosa somos sin perdura ¡Suscríbete al canal!